Corazón del Sur Corazón del Sur Presidente René Mamani Director Bernardo Condori Subdirector Rudy Mamani Secretario de Actas Israel Conde Director Artístico Robert Flores A bailar se dijo ¡A un sopejada! ¡A un sopejada! ¡A un sopejada! ¡A un sopejada! ¡Ay, qué bonita te ves Mi adorada mujer Me siento muy feliz A tenerte a mi lado Contigo quiero compartir Todos los días de mi vida Y hacerte muy feliz Por el resto de mi vida Contigo quiero compartir Todos los días de mi vida Y hacerte muy feliz Por el resto de mi vida Abrazar te quiero Besar te quiero Eso y todo Te lo mereces, mi amor ¿Qué hago? ¡Horribio! ¡Eso, guapo, moreno! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Fire, che, 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 che! ¡Por el león qué hay distinción! ¡A sci, che, che, che! ¡así se goza! ¡Ah! ¡A vos siempre adelante! ¡Gracias! ¡Celestino Cuscanque, Álvaro Torres, de Chacarati! ¡Grasando con Corazón del Sur! ¡Ay, qué bonita, bebé, mi adorada mujer! ¡Me siento muy feliz a tenerte a mi lado! ¡Ay, qué bonita, bebé, mi adorada mujer! ¡Me siento muy feliz a tenerte a mi lado! ¡Contigo quiero compartir todos los días de mi vida! ¡Y hacerte muy feliz por el resto de mi vida! ¡Contigo quiero compartir todos los días de mi vida! ¡Y hacerte muy feliz por el resto de mi vida! ¡Abrazarte quiero, besarte quiero! ¡Eso y todo te lo mereces, mi amor! ¡Claro que sí! ¡Me lo mereces y mucho más! ¡Compartir mi vida! ¡Yo soy Santiago! ¡Abrazarte quiero! ¡Saludos a Roque Infiales y sus conchotidas! ¡Pasante Paulino Tapia Ramos! ¡Nancy Libachi Etabla! ¡Cuidado que labores! ¡No quiero mentir ni engañarte! ¡Pero no me dejes, mi amor! ¡Serán para mí! ¡Aunque me digan vuestra vida! ¡Un saludo a la morenada residente de Santiago de Bachaca! ¡Pasante Fidel Torres! ¡Ay de Canazas de Torres! ¡A bailar te dijo! ¡A bailar te dijo! ¡A bailar te dice! ¡No quiero mentirte! ¡Para qué me enteras?! ¡Con esas o esas mentiras! ¡Para al luego marcharte! ¡No, no! ¡No me dejes, mi amor! ¡Aunque tú seas un infiel, serás para mi Tatia R95! ¡Chunkiago Politea! ¡A la fila, a la fila! Diversión total Banda instrumental Chukero Bonilla corazón del sur La tercera diversión En esta linda fiesta Rico Así lo va Con el pecho erguido El alergullo Y el rico folclor boliviano La danza pesada En esta morenada Donde se lucen los caballeros guías y señoritas guías Yo soy siente de Dios, yo no soy para ti Cuidado te enamores, tú eres consentida Yo soy siente de Dios, yo no soy para ti Cuidado te enamores, tú eres consentida No quiero mentirte, para que engañarte Con esas fuerzas mentiras para luego marcharme No quiero mentirte, para que engañarte Con esas fuerzas mentiras para luego marcharme No, no me dejes mi amor Aunque tú seas una infiel, serás para mí Esos diferentes bloques Con mucho gol Arriba las batracas Así me gustan Así me gustan Una media vuelta Para el otro lado Esos diferentes bloques Esos Audita Que se va, que se va ¡Gracias!